Diego, antes que todo, bienvenido acá al Complejo San Isidro, lugar de entrenamiento de San Luis de Quillota. Cuéntame un poquito cómo se gestó tu llegada al Club Canario. Sí, buenos días, muchas gracias por la bienvenida. La verdad que estaba hablado desde antes de empezar el Copa Chile, de empezar el campeonato y no por razones de negocio se había caído y no había podido salir del club, de Galera. Y bueno, ahora, gracias a Dios se dieron las cosas y mi llegada fue posible. ¿Un paso importante en tu carrera, mantenerse en primera división, jugar en una categoría y en un club también que se mantiene en la máxima categoría del club chileno? Sí, la verdad que sí, me siento contento por el apoyo, por la confianza que me dio Marcelo y Chiquito. Y nada, voy a aprovechar la oportunidad nomás y estar en un club que merece estar peleando la punta. ¿Lateral izquierdo? Cuéntanos un poquito y también a los hinchas de San Luis de Quillota cuáles son tus cualidades de juego, cuál es tu posición y qué es lo que vas a entregar a San Luis de Quillota. La verdad que en la inferiore, la última serie nomás jugué de lateral, pero es un puesto que me acomoda, que ahora sé manejarlo, que me gusta. Y nada, soy ordenado, me gustan los toques más que salir jugando en velocidad, no es lo mío, pero bien contento.